1,2,3,2 PAM 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 ¡Qué mierda! A ver, a ver si llegó a 50 o por qué Pésimo Pésimo Los peloteos, los odios ¿Lo ha berreado? Sí, ahorita como está muy lejos Otra vez ¡Pam pam PAM! ¡Pam pam pam! ¡Pam pam pam! ¡Pam pam pam pam! ¡Pam pam pam pam! ¡Pam pam pam! ¡Pam pam pam! ¿Qué te decía? ¿Es tan bueno? ¡Muy bien!